El llamado de Samuel Este capítulo presenta el llamado de Samuel por parte de Dios. Si bien Samuel todavía era joven, la voz del Señor lo llama a cumplir su labor profética. Es Elí el primero en reconocer que la voz venía del cielo, y este sacerdote es el destinatario del primer mensaje del Señor entregado a través del joven Samuel. El capítulo inicia aclarando la situación de Israel. No era común escuchar la voz de Dios o recibir visiones. El pueblo tenía a los sacerdotes, tenía el santuario, tenía la Torah, pero el pueblo aún necesitaba ser guiado por una voz profética. Dios conocía esta situación y conocía a su pueblo. Es por esto que Dios hizo un pacto con Ana, para que a través de esa mujer estéril, milagrosamente diera luz y consagrara a su pequeño el servicio de sus propósitos. Samuel aún era joven, pero él era la voz de Dios que se hacía audible. La noche del llamado, tres veces escuchó Samuel, la voz del Señor, y en su inocencia, tres veces fue a responder ese llamado a los aposentos de Elí. Fue este sacerdote quien comprendió que esto no solo eran los sueños de un niño que extrañaba a su madre, sino que al igual que su nacimiento, esa voz tenía una fuente sobrenatural, Dios mismo. Es allí cuando le enseña que decir cuando vuelva a escuchar esa voz, habla Señor que tu siervo escucha. Esta respuesta tiene por lo menos tres implicancias. La primera es que reconoce al emisor de dicha voz como Jehová, Yahvé. La segunda, que uno se reconoce como siervo de ese Señor. Y la tercera es que uno se pone a las órdenes de Dios. Así fue como Samuel le respondió al Señor, y así comenzó su ministerio como profeta y juez de Israel. El primer mensaje que el joven Samuel recibe era agradable. La primera profecía de Samuel no es sobre una gran bendición o sobre la futura prosperidad para la naciente nación de Israel. Dios le mencionó que quien escuchara esa profecía tendría sus oídos retumbando. Esta profecía anunciaba la llegada del juicio de Dios a la casa de Elí. Revelaba que no habría sacrificio que espiara su pecado. Dios ya había prevenido a Elí, pero su indulgencia para frenar la maldad de sus hijos lo había condenado junto con su familia. Es significativo que su primer mensaje fuera la llegada del juicio divino sobre la casa de Elí, pues es la rectitud y santidad que marca la pauta para el desarrollo de su ministerio. El capítulo termina mencionando que las palabras de Samuel se fueron cumpliendo mientras crecía y que el pueblo reconoció que Dios había confirmado a Samuel como profeta. Esta primera profecía retumbó en los oídos de todo el pueblo y aquel niño nacido de una mujer estéril fue reconocido como un verdadero mensajero del Señor. Samuel había sido preparado desde su nacimiento. Su mismo origen predispuso al pueblo para escuchar sus palabras. Así fue como el ministerio de Samuel ganó el respeto del pueblo y puedo guiarlo sin afrontar mucha resistencia. La palabra profética de Dios todavía retumba en nuestros oídos. Tenemos los 66 libros de la Biblia, los testimonios proféticos del espíritu de profecía. Muchas de las profecías presentes en estos escritos ya se han cumplido y esa es nuestra guía. Que Dios pueda poner en todos nosotros la disposición de ponernos bajo su servicio y bajo su guía. Al igual que Samuel podamos decir, habla, que tu siervo escucha. Vamos a orar. Gracias Señor porque a través de tu palabra nos hablas. De manera audible, comprensible, clara, poderosa. Nos colocamos hoy por primera vez o una vez más bajo tu guía al amparo de tus palabras para vivir en armonía con tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana si Dios quiere. Amén.